¡Hola Cotorros! Bienvenidos una vez más a Cotoran, perdón si temblan mucho si estoy en mi cama, ¿ven? En esta ocasión vamos a reaccionar a la nueva canción de Twice, porque estas no se cansan de sacar cosas. Digo, está chido y qué triste a la vez porque trabajan un chingo, supongo. Que es Fake and True, o Fake True, no sé. Y apóyanos en Patreon, donde puedes ver contenido exclusivo. Puedes donar desde $1 para ser miembro de esta hermosa comunidad. Desde $3 para ver contenido detrás de cámaras, así como algunos videos random. Y $6 para ver todos los retos sin edición totalmente libres de censura. ¡Apóyanos Cotorro! Ya saben que, bueno, yo soy muy honesto en mis reacciones. Y ya saben que yo cuando de verdad algo no está chido, para mí, lo digo, no ando disfrazándome. Ay, está genial solo porque soy fan. No. Como saben, es como que están tratando de volver a su buena época. Con fans empezaron bien. Eh bien, más aún, pero bien. Con este Breakthrough de Happy Happy, la verdad, siendo que remontaron bastante. Con Feel Special, la verdad, es súper olvidable, pero el disco es muy bueno. Aunque bueno, todos los fans tienen su opinión. Y vamos a ver qué tal es esta Fake and True. Y ya que es japonesa, esperemos que está al nivel de Breakthrough. Ay, perdón si tengo gorra, es que tengo el cabello todo despeinado. Y eso hace que se me va más larga la zona. Vamos a Fake and True. Ti, ti, ti. Ay, perdón. Lo siento, pero el inicio se oye muy pinche decir con él, jodas. Pero ya. Ay, como siempre. El momazo. Esa parte es muy padre, lo de la sana. De la razón. El blanco. Pequeño. Los efectos como siempre rifan, o sea. De los efectos no tengo ninguna pinche queja. No, no mami. Esa se ve verga, joder. Lo de la pintura se ve muy padre. Ay, sí, eso siempre se ve algo hermoso. Muy bien, la huevo, ahora sí. Sí, ahora sí, yo no puedo romper la regla más de dos veces. Loveline, como la de su disco Ay, mamá Ese efecto junto con Momo Se ve genial Ahí viene la parte que me gusta Hasta Nayeon se ve bien Esa parte Esa parte en especial de la máscara se ve genial Esa parte en especial de la máscara se ve genial Ese efecto se ve una verga Hasta ahorita todos los efectos se han rifado bastante Que vera, que vera Ay, mamá Ay, voy a saber Ok, no les van a mentir Yo no me esperaba tampoco gran cosa Digo, también vamos a lo directo Para empezar No está mal No está mal Y en mi opinión sí está mejor que Feel Special Mucho mejor Al principio como que no me dio ese Como que dije, no mames Está pareciendo un chingo Feel Special Pero como que bueno, ahí va El video estéticamente está muy cool Bueno, igual Feel Special lo estaba Pero este quién sabe por qué me gustó más Como que últimamente están reflando un poquito más Sus videos japoneses que los normales Y este me gustó mucho El coro La segunda parte Pero bueno, hablando del Envy Bueno, estéticamente Genial Y la coreografía Ya saben que ya siempre se la rifan Like por mi bigote Como siempre ya no rompieron la regla De Chaeyoung y Dayoni Ya la volvieron a incluir No podían No podían estar un ratito así Ya se sentían desnudos Y aquí aunque sí hubo bastante blanco Creo que estuvo bien regulado Eso sí, el pinche inicio Qué verga O sea, qué quedó con ese inicio O sea Digo, está chido porque rompe un poquito La regla Pinche inicio de circo Neta, yo me imaginé Algo así cuando lo vi Por eso me cagué de risa En conclusión Creo que es muy buena Ojo, ojo Está yo creo que el nivel Un poquito más arriba de Fancy Pero todavía no llega a ser De las mejores Pero sí están mejor que Feel Special Sí, tiene Bueno, efectos sí Es el efecto de donde Como que desaparecen los cubos Y están de fondo Y eso Y todos los efectos Como siempre O sea, pues yo creo que Yo creo que son tan Tan genéricas las canciones Que por eso le meten Un chingo de efectos Para que se vean vergas Este, digan No, está bien verga Está bien chido Y pues bueno Yo de Mina ya no digo nada Porque pues ya Ella supondrá que A pesar de que no salen En los conciertos En las promociones O esas pendejadas del comeback Este Pues en los videos Sí va a salir Entonces, pues bueno Qué bueno Bien por Mina Y Momo Me veo como fanático pervertido Con esta gora Con el bigote En conclusión Me gustó la canción No es de las mejores Pero sí me gustó Es bastante Y creo que sí la volveré a escuchar Ya nada más falta leer la letra El video está muy bien Estéticamente Aunque sí Lo que sí Sigo extrañando mucho El hecho de que Este Le Haga como más magia Más magia Y como más cosas bizarras Como en sus primeros envíes Algo que sí Que por ejemplo Que lo vi un poquito en fancy Un poquito Pero Ahorita sí no han tenido nada de eso No sé si Como que sean más personales Estos envíes Tendré que leer la letra Y escuchar el disco Entonces pues sí En conclusión Es buena Pero bueno Esto es todo Si les gustó Dale like Suscríbete a este canal Apóyennos en Patreon Aquí les dejaré nombre Todos los que nos apoyan Gracias a nuestros Patroners No sé Y gracias a la gente Que se ha suscrito A este hermoso canal Y que se sigue suscribiendo Para hacer de este Un mejor lugar Esperen más videos Y esperen Ya saben Los Darktip Challenge Aguanten Porque estoy preparando Unos muy interesantes Así como unas exploraciones Urbanas vergas Y el video que les debo De la discografía Aguanten Ya viene Pero bueno Soy Cotorran Bye Cotorros ¡Suscríbete!